Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a discutir un punto importante de la termodinámica. Si bien es básico, es fundamental para dominarla. Sabemos que en termodinámica trabajamos en líneas generales con dos tipos de sustancias. Con sustancias puras y con gases que por lo general consideramos ideales. Ahora bien, en las sustancias puras estamos claros que debemos definir el estado y luego dirigirnos a la tabla correspondiente para conocer sus distintas propiedades. Si te has perdido de este video, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa hoy mismo cómo trabajar con sustancias puras. Ahora bien, me han llegado muchas consultas de que al trabajar con gases ideales en sistemas cerrados, abiertos, tienden a confundirse en algunos cálculos. Por ello presento esta breve pero muy nutritiva clase que espero de respuesta a cómo trabajar con gases ideales. Ya sabemos que en termodinámica tenemos sistemas cerrados y sistemas abiertos. Y por ejemplo, vamos a tomar el aire como sustancia que se comporta como gas ideal. Cuando se nos menciona, trabaja con un gas ideal, por lo general a las personas se les viene a la mente, bueno, muy bien, presión por volumen es igual a MRT. Esto es lo que les viene a la mente, la ecuación de estado. Pero esta ecuación de estado relaciona tres propiedades, presión, volumen y temperatura. Pero en cuanto a las otras propiedades, he notado que existen ciertas dudas a la hora de manipularlas. Y en este momento quizás te preguntes, pero profesora, ¿qué otras propiedades se refiere en cuanto a los gases ideales? Me refiero a la energía interna, me refiero a la entalpía y me refiero a la entropía. Muchas veces, cuando se les presenta un gas ideal, no saben cómo calcular estas propiedades. Y por supuesto, en termodinámica estas son fundamentales. Por ejemplo, las primeras dos propiedades, energía interna y entalpía, son muy útiles a la hora de aplicar la primera ley de la termodinámica, tanto en sistemas cerrados como abiertos. Por ejemplo, en un sistema cerrado, el calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Esta es la expresión de la primera ley para un sistema cerrado. En cambio, en un sistema abierto, el calor es igual a la variación de entalpía más el trabajo. Y por supuesto, la entropía es muy útil a la hora de aplicar la segunda ley de la termodinámica, tanto a sistemas cerrados como abiertos. Como por ejemplo, si queremos en un sistema cerrado o en un sistema abierto conocer cuál es la entropía generada, debemos aplicar un balance de entropía. Es decir, la entropía que entra menos la entropía que sale, más la entropía que se genera durante el proceso, debe ser igual a la variación de entropía de nuestro sistema. De tal forma que, más allá de la ecuación de estado de los gases ideales, no debes descuidar cómo calcular la energía interna, la entalpía y la entropía de un gas ideal. Y esto lo aprenderás justamente en el presente video. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. He tomado como sistema cerrado un cilindro pistón y como sistema abierto una turbina, pero realmente es sólo una representación del sistema cerrado o abierto. Lo que a continuación voy a explicar es cuando trabajes con gases ideales en cualquier tipo de sistema, bien sean cerrados o abiertos. Muy bien, comencemos con la energía interna y con la entalpía. Y posteriormente vamos a continuar con la entropía. ¿Cómo podemos calcular estas tres propiedades? Vamos a centrarlas un poco más. Pues atención, en los gases ideales, estas dos propiedades, energía interna y entalpía, dependen única y exclusivamente de la temperatura. Única y exclusivamente. Es por ello que verás ecuaciones como por ejemplo la energía interna es igual a Cv por T o la entalpía es igual a Cp por T. Donde Cv es el calor específico a volumen constante y Cp es el calor específico a presión constante, verás ecuaciones como estas. Para obtener la energía interna y la entalpía, en cambio, ojo, la entropía no depende única y exclusivamente de la temperatura en los gases ideales, no. Depende de al menos dos propiedades, como por ejemplo temperatura y presión, o temperatura y volumen, etc. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, entonces ¿cómo podemos determinar la entropía de un gas ideal? Recordando lo siguiente, en la gran mayoría de los ejercicios no nos interesa el valor puntual de la entropía, sino ¿cómo varía la entropía? Esto es lo que realmente nos interesa. ¿Cuál es la variación de entropía de nuestra sustancia? Y para calcular la variación de entropía de nuestra sustancia, ya sabemos que tenemos varias fórmulas que he comentado en videos anteriores, pero no te preocupes, acá en este video también te las presentaré. Aclarado este punto, podemos continuar. La siguiente pregunta lógica es, profesor, ¿voy a utilizar siempre estas ecuaciones para obtener la energía interna y la entalpía? ¿Siempre las utilizaré? ¡Cuidado! La respuesta es, depende de tus suposiciones. Recuerda que en termodinámica, por lo general, debes suponer ciertas circunstancias para poder resolver los ejercicios. Pero veamos esto más en detalle. Hay dos formas fundamentales de calcular la energía interna y la entalpía. Dos formas. La primera, ojo, la primera, es cuando los calores, los calores específicos como Cv y Cp se consideran constantes. Si en tu ejercicio no te mencionan si los calores específicos son constantes o no, tú puedes perfectamente hacer esta suposición. Y la segunda manera es cuando los calores, los calores específicos como Cv y Cp son variables. Estas son las dos maneras de calcular la energía interna y la entalpía. Ahora bien, cuando supones que los calores específicos son constantes, puedes perfectamente aplicar las fórmulas ya mencionadas. La energía interna es igual a Cv por la temperatura y la entalpía es igual a Cp por la temperatura. Y si llegas a necesitar la variación de energía interna, esta no será más que Cv por la variación de temperatura, que es fácil y sencillo es. Y por supuesto, si llegas a necesitar la variación de entalpía, esta no será más que Cp por la variación de temperatura. Estas expresiones son muy utilizadas a la hora de aplicar la primera ley de la termodinámica en los gases ideales. Y por supuesto, en este momento te preguntarás, pero profesor, si los calores específicos no son constantes, sino variables, ¿cómo voy a calcular la energía interna y la entalpía? ¿Cómo? Ojo, no puedes aplicar estas fórmulas, cuidado. No, debes utilizar tablas. La tabla del gas ideal. Por ejemplo, si estás trabajando con aire, observa el procedimiento. Con la temperatura debes dirigirte a la tabla de la sustancia y leer la energía interna. El mismo procedimiento aplica a la entalpía. Con la temperatura que tengas, bien sea la temperatura inicial o final, te diriges a la tabla de la sustancia y lees la entalpía. Observa, en pantalla se visualiza la propiedad del gas ideal aire, tanto en unidades internacionales como en el sistema inglés. Fijemos nuestra atención en la tabla izquierda. Tal como ya te mencioné, si entras con la temperatura, al lado puedes leer directamente la energía interna. Observa, por ejemplo, para 270 Kelvin, observa que la temperatura viene en unidades absolutas, Kelvin. Para 270 Kelvin, la energía interna vale 192,6 kJ sobre kilogramos, y la entalpía vale 270,11 kJ sobre kilogramos. Acá no importa cuánto vale C sub P y C sub V, ya que no aplicarás las fórmulas de cuando los calores son contantes. Acá entras con la temperatura y directamente lees la energía interna y la entalpía. Y por supuesto, quizás también te preguntes, pero profesor, si me piden la variación de energía interna, ¿qué debo hacer? Bueno, simplemente restar la energía interna final menos la energía interna inicial. Y de la misma forma, si necesitas calcular la variación de entalpía, esta será la entalpía final menos la entalpía inicial. ¿Y cómo vas a calcular los valores finales? Con la temperatura final. ¿Y cómo vas a calcular los valores iniciales, tanto de la energía como de la entalpía? Con la temperatura inicial. Baja la tabla, lees el valor y simplemente los restas. Por lo tanto, trabajar de esta manera, cuando los calores son variables, es muy semejante a cuando trabajas con sustancias puras, que con alguna propiedad te diriges a la tabla, obtienes la energía interna inicial y final, y luego las restas, igual para la entalpía. Y quizás también te pase por la mente, pero profesor, ¿cuáles son los valores de C sub V y C sub P de cuando los calores son constantes? ¿Dónde los puedo visualizar? Bueno, de la siguiente manera, observa. En pantalla se visualiza la tabla de varios gases que dependiendo de las condiciones se comportarán como gases ideales, y acá en la columna amarilla obtienes el valor de C sub P, calor específico a presión constante, utilizado para la entalpía. Y en la columna de al lado obtienes los valores de C sub V, que siempre es utilizado para calcular la energía interna. Por ejemplo, para el aire, C sub P vale 1,005 kJ sobre kgK, y C sub V vale 0,718 kJ sobre kgK. Y por supuesto, ya sabemos que en los gases ideales se cumple lo siguiente, siempre C sub P es un valor mayor que C sub V. ¿Lo logras visualizar? Repito, siempre C sub P, calor específico a presión constante, es un valor mayor que el calor específico a volumen constante. Y otra característica que quizás no sabías, es que en los gases ideales se cumple lo siguiente, si yo resto C sub P menos C sub V, siempre dará como resultado el valor de R, la R que es la constante del gas. Por ejemplo, 1.005 menos 0.718 es igual a 0.287 kJ sobre kgK, y esta es justamente la R de la sustancia. Siempre R se obtiene restando C sub P menos C sub V, que es fácil y sencillo es. Muy bien, finalicemos nuestro video visualizando ahora la siguiente propiedad, me refiero a la entropía. ¿Cómo vamos a aplicar la segunda ley a los gases ideales que ya sabemos está íntimamente relacionada con la entropía? De la siguiente manera. De nuevo, si no te dicen nada acerca de los calores específicos, puedes perfectamente suponer que los calores específicos son constantes. Y cuando el gas es ideal y los calores específicos son constantes, también se le da por nombre gas perfecto. Por otro lado, cuando los calores específicos son variables, observa lo abajo, son variables, y por supuesto el gas sigue siendo ideal, el gas simplemente se llama gas ideal, pero con calores específicos variables. Pero supongamos que estás en un ejercicio y tu profesor solo indica que el gas se comporta en forma ideal, pero no te dice nada de los calores, no te da ninguna información, vamos a suponer ese caso. Te está dejando a tu libre averdrío que efectúes cualquiera de las dos suposiciones. Puedes suponer que los calores específicos son constantes o que los calores específicos son variables. Vamos a suponer que seleccionas calores específicos constantes. Entonces, para calcular la variación de entropía, que es lo que nos interesa, puedes utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, ojo, cualquiera. Ambas te conducirán al mismo resultado. Quizás te preguntes, pero profesor, ¿cuál es la diferencia de utilizar una u otra? Bueno, realmente depende de lo que conozcas. En la primera debes conocer las temperaturas y las presiones. En cambio, en la segunda debes conocer las temperaturas y los volúmenes. Si en tu ejercicio conoces temperatura y volúmenes, utiliza esta para calcular la variación de entropía. Pero si lo que conoces es temperatura y presión, que es lo más usual, utiliza la primera para calcular la variación de entropía. Pero cualquiera que utilices, siempre te conducirá al mismo resultado. Y por supuesto, Cp y Cb ya te enseñé de dónde se obtiene. De la tabla de la sustancia, por ejemplo, del aire. Y la R es la R de la sustancia, por ejemplo, la R del aire. Por otro lado, si se te exige o supones que los calores específicos son variables, la única fórmula para obtener la variación de entropía es esta que está acá. Obsérvala. Esta. Donde R es la R del aire, no hay problema. Y P1, P2 son las presiones, aquí no hay problema. Pero en este momento, de seguro te preguntarás. Pero profesor, ¿quién es S1 con este circulito acá? ¿Y quién es S2 con este circulito? Bueno, esto se obtiene de la sustancia para calores específicos variables. Con la temperatura 1, obtienes S1 circulito. Y con la temperatura 2, obtienes S2 circulito. Observa. En pantalla visualizamos de nuevo la tabla del aire para calores específicos variables. Acá puedes visualizar perfectamente esta columna, destacada en marrón. La primera es la temperatura. Entras con la temperatura y lees el valor de S con círculo. Mira. Supongamos que la temperatura 1 era 220 Kelvin. ¿Cuánto vale S con circulito? 1,39105 kJ sobre kg Kelvin. Supongamos que la sustancia se calentó hasta 400 Kelvin. ¿Cuánto vale S con circulito? 1,99194 kJ sobre kg Kelvin. Tienen unidad de entropía, pero ojo, no es directamente la entropía de la sustancia. Cuidado, es S con circulito. Genial. Ya con esta información podrás trabajar con mucho dominio cuando te enfrentes a un ejercicio que contiene un gas ideal. Hasta pronto. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.